Oye tú, ya estás empezando a cansarme con tus jueguitos manipuladores A ver, ¿y eso qué es? La voz italiana Son muchos anuncios Recuerda lo que dijo Vane Porque valdría más tu vida que mi vida Ready Oye No, no, no Vamos a destrozar el local asqueroso. Esto es patético. Tengo conflicto. Mira, mira, mira. Dame, 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 dame. Maltrato animal. Maltrato animal. Me vamos a destrozar el... Mira, mira, mira. Maltrato animal. Maltrato animal. ¿Qué estás haciendo? Sabes que a mí siquiera me gusta la miel. Es más, la odio. ¡Cantemos que hablar! Solo es una vejita. Y casualmente es la vez más linda que he conocido en mucho tiempo. ¿En mucho tiempo? ¿Pero de qué me estás hablando? También hablas con las chicas. No, pero hay personas que me chinchan la vida. Y tú eres una de ellas. Bien. Las vejas parlantes. No más noches de yogur. Tengo los nervios desechos por estos sentimientos encontrados. Ya vete, Ken. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah!